¡Absoluto! ¡Mémbricas! ¡Ese es el término de hoy! ¡Todos son campeones de su fidelidad y categoría! Un fuerte aplauso para estos cinco campeones. ¡Vamos a ver quién es el mejor de todos! Para el jurado, 30, 61, 64, 72 y 77. ¡Vamos a ver quién es el centro! ¡Vamos a ver quién es el centro! 1,2 y a 2 1,3 y a 2 1,3 y a 7 ¡Ajusta la dos, me gana! Cuarto de primero de segundo. El número 64, el número 67. Cuarto de primero de segundo. ¿Dónde va? Yo le voy a Carlos Palazzo. El número 30 está en el lugar con el 72. A mí que está bien Carlos Palazzo. 30 por 72. ¡Morroy! ¡Ajusta! ¡Ahí, ahí, ahí! Cuarto de primero de segundo. Cuarto de primero de espaldas. ¡No te demores, Morroy! ¡Levanta el pecho! ¡Ahí! Cuarto de giro hacia la derecha. ¡De frente, por favor! ¡Muy bien! ¡Muy bien!